Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de 7 Delicings Grand Cross Bienvenidos en este caso a un nuevo HT, habréis visto hace un ratito el de Valenti Y hoy por fin tenéis el de Astin, que sinceramente de los personajes que estaban dentro del banner Me parece el más interesante después de haberlo visto junto con obviamente Delieri Y la verdad es que esos mecánicas me llaman un montón la atención La que estaba destinada a acabar con el Ulrash tardó bastante en aparecer Pero de igual manera puede llegar a ver meta a día de hoy, puede ser interesante Y de hecho, después de ver qué es lo que es capaz de hacer, tengo bastantes ganas de probarla Insisto, os digo lo mismo que en el vídeo de Valenti Tengo intención de traeros una pequeña sección intentando subir lo máximo posible De, bueno, ahora actualmente estoy en oro 5, en Elite porque dejé de jugar hace muchísimo tiempo Desde oro 5 hasta lo más alto con equipos que no sean meta Es decir, que no lleven lo típico, Scanner de One, los Bains, Ariel, ese tipo de cosas Vamos a intentar llegar lo más alto posible trolleando bastante fuerte Así que sin más gente, si os gustan este tipo de vídeos, sobre todo si os gustan ese tipo de ideas Por favor no dudes en suscribirte al canal También darle un pedazo de like al vídeo Y compartirlo con vuestros amigos para que pueda llegar a la máxima gente posible Eastin Verde, insisto, muy interesante Así que vamos a empezar Raza de los humanos Y empezamos directamente con la habilidad principal No sé si, no sé, no sé francés, lo siento muchísimo Infligo daño de punto débil equivalente al 120% de ataque sobre un enemigo Recordad que punto débil hace 3 por de daño contra los enemigos con desventajas Bastante interesante, ya podríamos orientar un poquito la setup a debuffar a los enemigos Que bueno, lo veremos dentro de muy poquito, que este personaje también es capaz de hacerlo Y de hecho lo hace bastante mejor que su compañera Valenti Y os explicaré por qué, ¿no? Habilidad en plata, 180 Y habilidad en oro, 300 El resto es exactamente igual Pasamos con la habilidad secundaria Que es una mezcla entre la habilidad principal Bueno, la habilidad secundaria, mejor dicho, de la Valenti que habréis visto De la Valenti azul Y también de la pasiva de Valenti Y es que como estaréis viendo por aquí Deshabilita las habilidades de recuperación de todos los enemigos No sé exactamente igual Pero bueno, ya sabéis que la Valenti infectaba Y que no podían utilizar habilidades de recuperación Era bastante similar Y que su pasiva hacía O su pasiva o esa habilidad Hacía que no pudiesen subir los orbes de ultimate Pues en este caso, si tiramos esta carta en plata También vamos a hacer exactamente lo mismo Deshabilita las habilidades de recuperación de todos los enemigos Y evita que los medidores de movimiento definitivo Se llenen durante dos turnos Esto es muy pero que muy top Obviamente con ciertas cartas en el meta A día de hoy Como podría ser Escanor de One O cartas que se ponen inmunidad Aunque bueno Realmente a día de hoy en el meta Sobre todo con inmunidades Solo está Escanor de One Pues este tipo de setups Son un poco arriesgadas Porque en cualquier momento Se va a poner la inmunidad Y va a poder cargar los orbes de movimiento definitivo Y eso hace que bueno Que tu setup no sirva para absolutamente nada Porque uno de los problemas de esta carta Es que no funciona No hace daño No aporta daño Entonces es una carta por así decir Muerta Que ralentiza un poquito la partida Ralentiza un poquito al rival Y puede ser interesante Pero al no hacer daño Tiene un valor Un poco peor Que obviamente algunas otras cartas Que podrían hacer lo mismo Pero que aparte Aplicarían algo de daño En los enemigos En el caso que la tiremos en oro Deshabilitaríamos las habilidades de recuperación De todos los enemigos Evitaríamos también Que los orbes de movimiento definitivo Se rellenasen Y reduciríamos también el ataque Un 20% durante 3 turnos Haríamos todo eso durante 3 turnos Aumentaríamos Como un efecto extra La reducción de ataque Y es que en bronce Deshabilitaría únicamente habilidades En bronce Deshabilitaría habilidades Y impediría que los orbes de movimiento definitivo Creciesen Y por último Todo lo demás Y reducir un 20% el ataque Y siempre aumentando Bueno siempre no En el primero era 2 turnos 2 turnos Y 3 turnos De nuevo Tengo muchas ganas de probar esta carta Habilidad definitiva Triste final Inflige un daño de punción Equivalente al 350% Del ataque Sobre todos los enemigos Aumenta un 2% De daño crítico Finalmente su pasiva Aumenta un 5% La perforación La probabilidad de crítico Y el daño crítico De todos los aliados Por cada desventaja Aplicada sobre los enemigos Limitado a esto máximo De 8 veces Es decir Un 40% De probabilidad De cada Bueno Un 40% De probabilidad De cada De cada una de las cosas De perforación De probabilidad de crítico Y de daño crítico Extra Lo cual está bastante bien Así que en general Bastante bien De verdad Una carta muy completa Que ojalá hubiese llegado antes Para que hubiese podido ver más meta Para que se hubiese podido ver bastante más Porque a día de hoy Sinceramente Dudo que esto pueda llegar a ser Medianamente viable Ojalá me equivoque Porque me llama mucho la atención Aunque también es cierto que De los personajes A los que más ganas les tengo Sobre todo sería La de Astin y la Valenti Que recordad Deberían aparecer No dentro de mucho La verdad No dentro de mucho Esa Valenti Awaken Y esa Astin Que la acompañaría Finalmente Bueno El tema de las skins Esta sería la skin de verano Creo que no No sé si hay alguna por aquí Esta sería la skin de verano De SSR Que está chula Sin más Pero bueno Tampoco es que sea Una completa barbaridad Luego por aquí tendríamos Con la Con esta pequeña bata Con esta pequeña Si no sabía como decirlo Que no sé como se llama esto La verdad No controlo mucho De prendas de ropa Este sería el libro de afinidad Si no recuerdo mal Y por aquí el tema De los peinados Creo que no hay ninguno Increíblemente interesante Creo que este es de pago Si no recuerdo mal Creo que sí Y alguno de estos también De hecho este también es de pago Tienda de tesoros sagrados Pero bueno No me tengo intención De comprar skins De estos personajes De hecho los tengo Tengo intención De utilizarlos en Elite Entonces las skins No son tan 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 determinantes Obviamente ayudan Pero bueno No es mi intención Vamos a ver las habilidades Como siempre interesante Echarles un ojo De hecho no las he visto Ni había visto las de Valenti Ni he visto las de Las de Astin Así que vamos a echarles un ojo Me gusta mucho A mí es que los personajes acuáticos En todos los juegos Me llaman mucho la atención Pega bastante bien Muy Mizukage Para los fans de Naruto Muy Mizukage Y esto muy Kisame Me gusta Me gusta Son delfines No tiburones Pero muy Kisame también Esto deshabilita Recuperación Sello Baja el ataque Y obviamente es algo Bastante interesante Para aplicar tu pasiva Que por cada Uno de los debuffos Que haya Un 8% más de Perforación Si no recuerdo mal Daño crítico Y probabilidad de crítico Entonces es bastante interesante Veamos la ultimate Vamos a ver Obviamente esta Esta de Astin Tiene un equipo Con Con desventajas Podría ser muy Pero que muy interesante Esto ya lo habíamos visto Obviamente sin equipar Recordad Gente no está equipada No tiene Super Awakened Obviamente tiene sus carencias El personaje Pero en sí Está bastante Bastante decente Aunque no es un personaje 100% ofensivo Es obviamente un support Destinado a molestar Un poquito A lo que vendría a ser Los rivales Con lo cual Tampoco penséis Que es un personaje Que vaya a A propinar Muchísimo daño En tu setup Tendrías que llevar A un personaje Que fuese capaz De hacer bastante daño De hecho Una setup Basada en las En ¿Cómo llamarlo? En las desventajas Podríamos llevar Al Kingalitas Que es un personaje Que realmente nunca llegó A ver meta Podríamos llevar Al propio Hendrickson Y aunque sí que es cierto Que a esos dos Me gusta llevarlo con Gouzer Y precisamente Estas cartas Te interesaría Tirarlas siempre en plata Nunca en bronce De igual manera Podría ser Bastante interesante Así que Sin más Lo probaremos Ya os digo Tengo muchas ganas De probar este personaje Y finalmente En cuanto al equipamiento Pues yo creo que tampoco Hay ningún tipo de duda Por desgracia Pues bueno Ataque defensa Y digo por desgracia Lo digo muchas veces Porque me da un poco de pereza Ataque defensa Las máximas sub stats posibles En ataque Las máximas sub stats posibles En defensa Y las máximas sub stats posibles En vida ¿Por qué digo que me da lástima? Ya lo he dicho muchas veces Preferiría que los personajes No siempre fuesen Ataque defensa Vida o defensa De hecho a este personaje Pues bueno También lo podríamos poner Vida defensa Porque tampoco es el daño Que hace lo que podemos buscar Podríamos buscar el daño En el resto de la setup Que ya sabéis que siempre hablo Un poco pensando en el PvP Pero Bueno Es que Podríamos aprovechar Es que esto lo podemos aprovechar Esto no, perdón Esto pega bien Esto en general Pega bastante bien Recuerda que el punto débil Va a tener las desventajas activas Entonces puede ser bastante interesante Y realmente su pasiva Pues bueno Esto es lo que mola Lo de evitar que los movimientos definitivos Se llenen Eso es lo interesante Pero bueno Sin Gouzer sería viable Quién sabe Lo probaremos Lo probaremos gente Nos vamos a despedir por aquí Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo Si ha sido así Por favor Dale un pedazo de like Comparte el vídeo con vuestros amigos Y suscríbete al canal Para más contenido diario Y OTC7 de Leasing Grand Cross Nada más Nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego